A escasas horas de la inauguración de esta exposición Consolas Democracia para la imagen digital, vamos a hacer un recorrido histórico con los puntos más emblemáticos de esta muestra y lo iniciamos aquí, como no, con Abraham San Pedro, comisario de la exposición, y con una imagen, Abraham, símbolo del videojuego. Símbolo, signo, epifanía, resumen y salto cuántico, el primer videojuego en consola de la historia. Es verdad que hubo un año antes otro videojuego en arcade, Computer Space, pero el primer juego en videoconsola es este. Y a partir de aquí surgió todo. Solo había tres sprites, tres puntos de movimiento, y a partir de aquí evolucionó hasta lo que conocemos actualmente. En poco tiempo, en 40 años, vemos el pelo y los poros del protagonista. Fijéis usted lo que ha pasado 40 años. Este símbolo es el que da la bienvenida a todo el que hasta el próximo 7 de mayo se acerque hasta la sala de exposiciones del rectorado de la Universitat Politècnica de València, pero hay otros puntos que vamos a descubrir a continuación. Dentro de las joyas inesperadas de la exposición, tenemos un documental descubierto en un almacén hace dos años que nos ha prestado el Computer History Museum de Los Ángeles y es un documental que no existía hasta la grabación fílmica ninguna de la primera computadora de la historia, la INEAC, que se hizo en el año 43 en plena Guerra Mundial para calcular trayectorias balísticas con una capacidad de computación muy menor a lo que este reloj puede hacer y ocupaba varias plantas en un edificio entero. Pero es la primera vez que se ve este ordenador que es el principio de nuestra vida real. Hay un proceso de cascada, digamos, desde el ejército, la guerra del poder de los estados a las empresas y las empresas de telecomunicación y éstas, en unos años, los años 60, invitan a artistas a colaborar con ingenieros, algo muy interesante, a sacarle el provecho, el potencial desconocido a las computadoras, a ver gráficamente qué podrían hacer. Y entonces, tanto en un caso, Stan Van Der Beek con Kenneth Nolton, el ingeniero, como aquí John Whitney con Jacques Pecitrón, como ingeniero en IBM y en Bell Labs, hicieron obras fundamentales de lo que se llama arte digital, que sentaron las bases futuras de lo que luego será el desarrollo de lo que hemos venido a conocer. Lo que hemos conocido o hemos querido creer que eran fotografías del espacio, de la Tierra, de la Luna o de Marte, y se nos ha perdido como fotografía, realmente no eran fotografías, eran datos enviados por telemetría, en código binario, que eran, digamos, cocinados. Es decir, a través de algoritmos y sin software especial, todo está explicado aquí en la exposición, se construían imágenes que se parecieran a lo que la gente esperaba que fuera un planeta. Es decir, la cultura popular, con su imaginario colectivo compartido de lo que es Marte o la Luna o la Tierra, no deja de ser una ficción creada por la imagen digital. Arrancamos con la Magnavox Odyssey, que es la primera consola de la historia y tiene el valor de dar ese salto al vacío, a inventarse. Cuando ustedes vengan lo descubrirán, lo inopinado, lo sorprendente de la forma porque todo estaba por construir, de hecho, sentó las bases de lo que luego sería el cuerpo y los mandos, que antes no existía, y luego se van generación a generación desarrollando las consolas, según sus capacidades técnicas, van evolucionando desde 1972 a 2003, que acaba con la PlayStation 2. Esta es la Magnavox Odyssey y es esencialmente sorprendente porque Jill saltó al vacío de inventarse el aparato, la forma del aparato, aparte del concepto. Y nunca antes había habido un cuerpo de consola o un mando. Este es el primer mando. E incluso, aunque no es una consola digital, está basada en la lógica diodo-transistor, los juegos se podían cambiar con esta circuitería, que cambiaba de uno, había doce posibilidades de circuitos distintos, aunque era el mismo juego. Todo esto se lo inventó el señor Ralph Baer en 1969. El cambio radical, y lo es, en la historia del videojuego, lo trajo esta videoconsola, la Fertil Channel F, en 1976, porque hasta entonces solamente se podía jugar a uno o varios juegos similares dentro de cada consola, porque estaban grabados en el chip MS80, el MOS. Pero, con esta consola, se inventaron el soporte ROM externo intercambiable, es decir, que una consola podría valer para jugar a una infinidad de juegos. En este caso, este es el primer cartucho, y no se lo voy a colocarlo bien, pero, esto hacía que pasaras de tener una consola con un juego a tener ilimitadas posibilidades, y todas estas consolas que veis todavía desordenadas siguen esta pauta. Pero esto cambió el mundo. También, hay que conocer que se inventaron lo que conoceríamos como joystick, que no son joystick, pero que para el año 76 tener ocho movimientos y percepción de presión es verdaderamente un salto tecnológico brutal. Esto que ven es la única consola vectorial de la historia. Todas las demás consolas están basadas en renders, en píxeles. Aquí, sin embargo, los juegos están basados en vectores y le quitamos el overlay y verán ustedes que es en blanco y negro y que las líneas son puras. No hay píxeles. Revolucionario. Es la única de la historia. Si Estados Unidos al principio llevó a la delantera por su potencia tecnológica, Japón, que tenía tradición en las Coin of Machines, se puso a trabajar y en el 83, el mismo día, salieron la Nintendo Famicom y la Sega SG-1000 y una, fue un fracaso, la Sega, pero la Nintendo Famicom vendió 140 millones o ciento y pico millones de unidades y cambió el mundo porque marcó la era de los 8 bits. Lo interesante de esta consola no es tanto la consola en sí y su capacidad gráfica que la tiene porque está muy evolucionada, sino todo el despliegue que se hizo, comercial, pero tecnológico, alrededor de la consola. La consola acerca de la cámara si puedes se amplió con un disco duro externo que la convertía en un verdadero ordenador, una computadora, con su teclado que funcionaba en Basic al cual se le añadió la posibilidad de tener gafas desde la edad virtual que van con unos discos azules especiales desde la edad virtual e incluso un periférico que es un robot interactivo que interactúa entre los mandos, la televisión y el robot. La Virtual Boy tiene de particular que llevó a la ruina al gran imperio, emporio de Nintendo. Fue una apuesta arriesgada que salió mal por la realidad virtual por incorporarla al videojuego. Esto es unos cascos, un casco que uno se ponía en la mesa y estereoscópicamente veía con dos pantallas monocromáticas, recuerdo, y costó muchísimo dinero hacerlo, pero fue tal fracaso por la calidad del resultado de la jugabilidad que tenía que su producción duró tres meses. y además de todas las videoconsolas que nos ha mostrado Abraham San Pedro, la exposición se completa también con una selección de videojuegos arcade que se puede contemplar en esta sala. para que si no se vea. No se vea. Gracias.